Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos un día más A Pokémon Triloque Z Así me gusta Sin peleas por ver que dice Z Que esto ya me lo sé yo Bienvenidos perros un día más A esta serie que está siendo Espectacular el apoyo cada día es mayor Y os lo agradecemos infinito Hoy Bueno ayer Bueno no ayer no que luego voy a echar la broca a Pachi Antes de ayer ¿Qué pasó? Este está borracho ya no O sea Ay viernes de borrachera Minuto uno el video El coxata con el whisky en la mano ¿Qué pasó? Pues hicimos el gimnasio de tipo planta Donde los tres nos lo pasamos La verdad fue noticia increíble Yo con un cuerno y vosotros no me acuerdo Con bastantes ¿no? Yo ninguno creo No ¿Verdad? Esta borracha ¿Tú tampoco? Me parece que Echo Sumó el doble de muerte Después de ser creo recordar Se comió Se comió un contraataque Y bueno antes de comenzar Quiero decir Echo Deja de manipular A la audiencia Y a tus compañeros de Triloque Porque en el En el pensamiento popular Estaba que yo iba volando Que iba ganando Y era mentira Estás manipulando a todo el mundo Y estás jugando a tu favor Es la verdad No te desintegramos ningún objeto No te liberamos ningún Pokémon Vas volando Y dices que voy volando yo Venga El foco ¡Ah! ¡Eh! Abre tu equipo Echo Abre tu equipo un segundo No, no A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que presente a mi nuevo Pokémon? ¡Ah! Es verdad ¿Qué hace Pinadero en tu equipo? Que es mío Pásamelo ahora mismo por el disco ¡Ay, ay, ay! ¡Pásamelo ahora mismo! ¡Dame a Pinadero! Lo hubiera dejado combatir Y se comió un castigo de locos Es verdad Y además yo Cuando he preparado el equipo Que he metido al nuevo Reika He dicho ¡Ah, perfecto! Veneno Hada Acero Tal Fuego, planta, agua Voy Estupendo Bueno, pues Rip Sí, sí Bala estrategia Rip estrategia Bueno Yo presento rápidamente A mi Rebolea Que es mi lapras paradoja Tengo a Jester Tengo a Aerodactyl Con 180 en defensa física Tengo a Red Mi nueva incorporación Fabriz Elano Y Samuel Con 230 de ataque físico Elano Bueno gente Yo llevo a Seville En nuestro JS A Dave Nuestro Nidoking La verdad llevo un equipo Algo distinto Pero bueno Creo que va a responder bastante bien Llevamos a Fierro ¿Vale? Que al final Nos salvó el gimnasio No dábamos un duro por él Hay cambio gente Porque nos cayó el Charizard Pero entra Javi Nuestro Infernape Que está bastante loco Está Rosa Nuestro Shiny Starmy Que está bastante bien Y Mikel Nuestro Mayena Tipo Roca Así que bueno A ver que tal Le bajamos el nivel al 42 Porque ahora vamos al Team Flair Están todos al 42 ¿Vale? Para que digáis que no hay show Los tengo el 48 Pequeño cortecito Y ahora volvemos Perfecto Gracias Yo también tengo que bajarlos Chavales Bueno Vamos a tirar cartas ¿No? Sí Claro Sí La verdad es que Chao Es que Eko está O sea O sea Chao 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 Me creo un Durant Que no me deja escapar Girando Girando Estoy girando Ahora sí Estoy girando Que no me esperan Girando Girando Que perros Que no me esperan Así me gusta Madre mía 50 veces la misma carta Tío Vale Espero no estar Compartiendo Pandasia Otra vez Contraataque Siempre la misma Siempre la misma Vale Segunda Segunda Que giramos Segunda 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 Pachi ¿Por qué te han callado? Se está riendo En silencio No me está gustando Esto Oh Wow Dos contraataques Ay Ay No No grabé ninguna Mentira Capítulo de Capítulo de Te lo juro Te lo juro No grabé ninguna Casualmente Echo en su propio capítulo No grabó las cartas Casualmente Ya ¿Y qué hago? Porque la segunda Está aquí marcada Pero la primera Yo me fío de ti Vale Voy a usar la que me ha tocado Obviamente Pero lo digo aquí en cámara Para que quede Escrito Me ha tocado Esta y esta de aquí Que creo que se está viendo en cámara Uy 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 Casual Se está viendo Casualmente Les tocó esa Para nada le va a tocar ilusión Y se va a generar un Bueno verás Un grudo privilegenio Eh Oeddy Estás totalmente Pero totalmente Alcoholizado ¿Qué haces ahí? ¿Y dónde están? No es por ahí No es por ahí 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 Habla con esa roca Al otro lado Ahí Ah bueno Coja la llana Ahí va Volar Y hay que pelear Contra este tío Venga va Me traje mi vasito de vodka Cuatro Pokémon Venga Vibraban Nada volando Muy fácil Muy fácil En este juego Muchachos Eh Ahora que el capítulo empezó Ahora que gameplay empezó Quiero decir dos cosas Uno Y la segunda cosa es Muchachos Dejen un me gusta Y una suscripción Eso es Así que gusta Como chambeo A ver esas cartas Como chambeo Ya no sé ni lo que digo Fuerza bruta ¿Por qué tiene fuerza bruta un vibraba? No pega Bueno Si no pega Bueno Terremoto Mitad de vida Mi forma de paradoja Me sacó Pues igual si pega No Eh ¿Por qué no tengo casco dentado? Ey se me ha petado el juego Ay Será bug Electabuzz Hola crítico Pero ¿Dónde vas? Perro Oye Te vas a pegar en algún momento Electabuzz Electabuzz Me siento cómodo Patada baja Patada baja Solo te quites eso con patada baja Uy 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 Porque soy un fauricelano muy tocado Tengo el ano muy tocado Esas trampas Dios mío Ey ¿Por qué Tentacruel Tiene danza espada? ¿Cómo? Ilegal Cuidado 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 Te envenena Me envenena Uy 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 Ahí me viene a mí el Tentacruel Ah Me dijeron en los comentarios Que por favor No pongamos el turbo No Vosotros dos Que yo no lo uso Y después son reís de mí Pachi Configura la tucla del turbo Claro Con razón no lo usa Si no sabes pulsarlo No tiene botón Danza espada el Tentacruel Uy 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 ¿Qué tiene el Tentacruel? ¿Vos tú dices todas las espadas? Echo 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 No te muevas No te muevas Que no Que no Que no Por ahora Yo solo No espero matarlo Tío De un excavar Tiene poca defensa Por favor Eh Cascada Me mata Yo creo que me mata Bueno tengo una sas Ahora que lo pienso Nada vamos Aguantando No Disarme Disarme Ahí la sas Bueno la sas la aguanta Perfecto Nada todo bien Estamos bien Va volando Va volando Me cogen un poco Otro lanzo espada Vale es bobo No lo maté de un siglo No bueno Están rotos los pokémons De los rivales A ver tío Buena defensa física Especial Estar me shiny Claro Lo capturé Ay no os enteráis De nada De verdad Te salió ¡Ah! ¡Flareon! No, 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 no Esto ya lo viví Esto yo ya lo viví Esto No y perdí a mi agua Que lo tengo ya casi Ay que pena De verdad Eh Aerodactyl Z Está totalmente demente Demente Muy fácil este juego A ver qué hace Como tengan Viteguiño Es un problema Habitantes de Kalos Tranquilos Tranquilos Colvilloigno Vale, menos mal ¡Aaah! ¡Bueno! ¿Qué dices tú Lo que me ha quitado? Bueno lo que te ha quedado Pegaron Tauros Pero Ahí me viene a mí Lo voy a intimidar Voy con fuerza ¿Lo mato? Si no Uy ¡No! Lo mato tío Primer cuerpo del día Tío Dime que rip ¡Ripton! ¡Bronja! Bien, Bratja Muy bien A ver, intimidad Nah Es muy fácil este combate No sé por qué perdéis cuerpos aquí No entiendo Mira, lo mato con un golpe además Qué asco tío Flareon contra Flareon Uy, cuidado Uy Uy, uy, uy Nah, va volando Atacos de prioridad Va volando Sí, nah Va volando Os lo habéis pasado volando Y yo el primer cuerpo del día Qué asco Bueno, no me lo he pasado todavía Espérate Uy Ah, que le quieran Uy, el Ectabus Uy, uy, uy Se le complica, eh Va a Eviolite Nah, yo creo que lo mato de una ¡Uy! Yo creo Envite Igneo Tiene que caer Va a Eviolite, eh ¡Ja! Crítico Crítico Qué suerte tiene este tío De verdad No lo mataba ni de broma Va volando Va volando Sí, ya es un buen cuerpo Así que nos relajamos ¿Pero tú quién eres, chavalina? Uy, uy, uy ¿Por qué me dice chavalina? Me falta respeto ¿Quién es mío? No te conozco ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Uy, eh Cuántas preguntas, ¿no? Tres Pokémon Y abre Aquí solo personal autorizado Bueno, yo estoy bastante autorizado Autorizado Pues cómeme el nabo ¡Ay, el Jolteon! ¿De primeras? Yo que de cristal es aquí, eh Jolteon X Pega de locos Nah, no pega Beso de arenaje Eh, le estoy impartiendo Un canto mortal de locos A ver ¿Con qué pega? Beso de arenaje No, bueno No, no es Jolteon No, no es Jolteon No, no es Jolteon Onda certera, lobito Pulso frío Lo que pega Ah, que es oro Arc No es Jolteon Por eso tiene onda certera Claro Eh, Rotom Claro Voy a poner el campo de niebla ¡Pégate, bobo! Tengo que echar algo a salto Soy retrasado mental Bueno, lo que pega Uy, ese es Eveline Uy, ese es Eveline Eh, no creo No creo que tenga psíquico Zoro Arc, ¿no? Hombre, no creo Pero si lo aguantaría Yo creo Golpe bajo Ese bicho ¡Boh! Este Shester Shiny Está loco Eh Y tengo el lodo líquido El lodo negro, perdón El lodo líquido Ay, el lodo negro Bastante ¡Pégate, tío! Bastante Vale Cholteon Este no me gusta nada Sí, espazo Qué asco A ver, puño de incremento Ay, lo one shoteo de puño incremento Me subo al ataque Volando Ese Infernave Vale, lo voy a hacer de especial Eso está bien Ay, tiene un Rotom Chispas Lo mataré Ay, que no le puedes pegar Bueno, puño fuego Cuidado, eh Me paraliza Bola sombra Bien, estaba volando Bueno Lo que me cae Pegar de un bola sombra Chillito Bueno Y lo congela de rayo hielo Qué asco me estando, Eddy, tío Qué asco me estando ¡Ay, me paraliza! ¡Me paraliza! ¡Ojo! ¡Uy! ¿No atacas? ¿No atacas? Ay, ataca Va volando Va volando Va volando Volando Y tú, Eddy, ¿cómo vas? Nah, Canto Mortal Canto Mortal Y voy volando Eh, ¿cuándo ganeamos Canto Mortal? Ya mismo, de hecho No Puedo usar un ataque de estado Y lo voy a usar muy bien Mira, acabamos de decir Que nadie ponga Turbo Y estás con Turbo Pero, pero si es un Rotom No me va a... Ay, de verdad No me va a matar a nada Es un Rotom chiquito Eh, eh El tema de llamarnos guarros A mí a Echo Y el pedazo asqueroso Este usando Canto Mortal Me lo van a tener que explicar Es la verdad No, no, no Me lo van a tener que explicar Lo del Canto Mortal Es bastante heavy, eh Hay que decir No, no Lo del Canto Mortal Telita, eh Telita, chaval Totalmente ilegal No vi nada más ilegal Que el Mundial de Argentina Bueno, 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 bueno Eh, eh La falta de respeto Eso está ahí Hasta ahí Siguiente recluta Güey, luz El te... ¿Cómo? El pito de cero ¿Qué es? Acá el texto Está tocadete, eh Está... ¿Qué volía? No lo he visto Un poco buguet, ¿no? Un poco buguet Un poco bugueto Vale Eh Mi Revolea va muy volando No, ya Va a haber que hacer algo Con ese Revolea, eh Bueno No, el Revolea Bastante ilegal En Asparadox Eh, sabes que tenemos nosotros Un Lapras, ¿no, Echo? Para cuando lo queramos Ya Todavía no lo hemos cogido Es verdad Ilegal ¿Cómo? ¿Cogiste qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Manectric Uy, 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 uy Tío, este Pokémon Va a ser muy pesado, eh Fuerza de nada Ay, ese Vaporeon Va a ser inmortal Ay, Lara Ay, no tengo nada Eso ha sido crítico Pero ¿cómo puede ser tan bulky? Eso ha sido crítico Fuerza Lunar Baja la Tegespecial, por favor No No, 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 no Rosa 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 Ay, Rosa Ay, Rosa Que casi la vi negra Bastante ilegal 252 Ay, Rosa, Rosa Hasta luego, ¿no? ¿Lo mato? No lo mato Rayo Aurora, bueno Hostia, no tengo nada Para el Vaporeon, eh Aguanta lo que quiere Uy, ese Vaporeon Nada, muy fácil Eh, un Manectric Me está haciendo para flinch Me está tirando un mordisco Y yo paralizado Mmm Mmm Esto lo merece bastante Mmm Ah, creo que Tiene raso de durera Me pega neutro No me saca nada Voy volando Canto mortal Y está hecho el Vaporeon Mola Oye, no, no, no No, no, no Hay que hablar ya del Canto mortal, eh Eh, a mí no Hay que hablar 100% Hostia Es como un tóxico Es totalmente legal Totalmente legal Hostia, el Vaporeon, chaval Joder Y ahora en los comentarios Pachi llora Y él hace rayo confuso ¿Me vais a comparar Usar rayo confuso con Canto mortal? De verdad, tío Es bastante ilegal, eh Además me meterá lluvia El Vaporeon Volando Volando Bueno Veo muy fácil salvar a esta región O sea, Canto mortal Y tirar de Pokémon gordos Y protección Sí, sí Y protección O sea, Gordopus 13 Sí, sí, sí Y le da igual Todos van con estrategia guarras menos yo Bueno Ahora la cosa se nivela Ojo A ver, un segundo Un segundo, Pachi Un segundo, un segundo ¿Qué turno has hecho? Uy ¿Qué turno has hecho? Por curiosidad ¿Qué has hecho? No te importa No te importa No te importa Chaval Venga, hombre Atento, hombre No, bueno Uy Uy, 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 uy Echo tiene una carta Se la está guardando de locos Bastante de locos Uy, ese Uy, ese surf Lo que está pegando el Vaporeon, eh Ese surf Lo que está pegando el Vaporeon Pero, pero Pero, Pachi ¿Por qué ¿Por qué no tiras Canto mortal o algo así? S, J, S Antes de que ataques Antes de que ataques, Pachi Uy, uy Antes de que ataques, Pachi No te preocupes Voy a usar la carta De otra vez Básicamente Tienes que volver A repetir Que sí, Echo Que sí, venga No Toma Echo Toma Mira, mira Pesao de mierda, tío Pero, ¿cómo ha sido tan guarro El Vaporeon de no matar? Casiate, tira En vez de surf No me lo puedo creer No puedes dar Ahora no lo mata Porque no está la lluvia Rayo Aurora Qué asco, tío No me lo puedo creer ¿Lo congela? Ah, no, no congela No, no lo congela Tengo que quitar el objeto No sé qué tiene Es boludo Es muy boludo Se le pudo haber muerto JS No tiene objeto Ah, que no tiene objeto No tiene objeto Crítico Ay, casi Uy Es que no tengo nada Para pegarle, tío Uy, 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 uy Se le complica Nah, Javi va volando Javi, ¿no? Sí, Javi va volando La verdad Hizo armadura ácida El pedazo de perro, tío Nah, raso confuso A ver la danza lluvia Y el surf ¿Tirarse más Un recover es legal? Pregunto A ver Si canto mortal es legal Creo que todo es legal ya Yo tiro un canto mortal Por combate Uy, uy Uy, ese crítico Está por caer Lo huelo Uy, 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 uy Uy, uy, que te quita más De lo que te curas Uy, 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 uy Te quita más De lo que te curas Nah, hay que jugárselo Hay que jugárselo ¿El show? El show ¿Trajo confuso 6? Hay que hacer show Hay que hacer show Pégate, perro Pégate No creo, ¿no? RRIFF JS Y me he metido crítico ahora Perfecto Sabías que morías Sí, así o sí Y a ver Eh, Mikkel va volando Nada, Rosa Rosa va volando Uf, cuidado, eh Es Javi Y a bocajarro Intentar matarlo Ojito Sé que se tiene una armadura ácida Pero por el lado especial No le quito nada Nada, apoyo, incremento y volando Uy Nada, ¿no? Pégate, uh, pégate Lo aguantó Pégate 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 Surf ¡Ah! ¡Ah! ¡Boludo! ¡Ay, no puede ser! ¡Vamos! Pudo haber muerto Javi Qué asco de juego, tío De verdad Pudo haber muerto Javi Bueno, Eddy Ya nos hemos estrenado Pachi y yo Tengo que te estrenes tú Eh, no Ya me estrené bastantes Bastantes veces Aún así Te voy a tirar una carta No puede ser Te voy a tirar una carta Mientras Pachi termina su combate Te voy a tirar La carta De Pacto Divino Tus muertes cuentan doble Tus Pokémon No mueren No Porque voy a canjear mi carta de Contraataque Qué pereza Qué pereza Pereza si quedas tú, eh Comiendo por mí todo el rato Venga, ala, jódete Vuelve a ganar Mira, si me he guardado la peor caza para Woody Ay, 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 no te oigo Contraataque Echo Tus Pokémon no van a morir Pero van a sumar El doble Te prometo que yo me pregunto ¿Por qué Cada vez que tengo una carta Que nunca he tomado contraataque By the way ¿Por qué cada vez que tengo una carta Que es medianamente buena Siempre tenéis contraataque? Porque habéis tirado Si no cuatro o cinco contraataques En toda la serie Si no me he comido ninguno Verdaderamente O sea, yo tengo la respuesta ¿Sabes por qué es? Cállate Karma Karma Bueno, gente No lo dijo Echo antes Pero usamos a los muertos este cap Y después se van a la caja ¿Vale? O sea, yo voy a seguir usando a Sableye Y el bobo de Echo Sigue usando a A Sotaburo Que gratuito La falta de respeto El insulto Que sí, Pachi Que vas volando Que vas volando Que sí, venga Usa canto mortal Oeddy, venga Que asco de juego, tío De verdad Beso de naje Colmillo de raíz Mira, ya me está Como me paralices Me voy a tiltear Que flipas ¿Cuándo vamos a hablar Del Silvion de Echo, chicos? Sí Va demasiado Maravilloso O sea, yo Creo que el siguiente tema A comentar Tiene que ser canto mortal No, no, no Pero en serio En serio, eh Eh, pero que lo uso una vez Una vez por capítulo Pero te salva un Pokémon Y que posiblemente Es el Pokémon roto del rival O sea, no es que lo uses una vez Es que te salva A un Pokémon roto Te salva siempre Te salva siempre Estoy dentro de la normativa A mí no No se dijo nada Del canto mortal Yo sigo las leyes Sigo las leyes Absolutamente ilegal Pero sabes que las leyes Están para romperlas, ¿no? Bueno Digo Decisilo ahí Con casi ilegalidades Él sí sabe a romperlas Uy, uy Silvion Ojito con Silvion Golpea Golpea, por favor Fuerza lunar Ya verás Paz mental de Silvion No creo, ¿no? Canjeo carta Todos quietos Oeddy Para este combate Vas a tener la carta De La de Solo ataques físicos No me acuerdo Como se llama Solo ataques físicos No puede usar Canto mortal Dijimos que esa carta Duraba Duraba Hasta que tuvieras Al menos un cuerpo Recuerdo Sí Por si alguien Atracción ¿Cómo? Nah, es boludo Me enamora Nah, y le ataca igual No vale para nada mi carta Nada, es increíble No, que tu carta dura Hasta que él pierda un cuerpo Ah, vale Lo dijimos Lo dijimos Uy, bail Uy Desfoderna Puño y hielo Uf, menos mal ¿Por qué tiene un Uy, bail Limpioso? Vamos ¿Y por qué no iba a tener un Uy, bail? Nadie se enamora del Silvio A mí me hizo atracción Y le ataquí igual Finta Eh, lo que pega Es experto Es experto Bueno, el Finta Que me acaba de meter No tiene ningún tipo de sentido Bájate que especial, por favor Y gracias Finta A fierro Nah No pega Bueno No creo que me haga algo hielo, ¿no? Finta Vamos a ver el Dactil Uy, sos un toro El Dactil defensivo Qué maldita basura, tío Te quiero Tengo todo un equipo defensivo No sé si vieron Lo que me ha quitado Fuerza Lunar ¿Tendrá algo hielo? Puño hielo ¿Soy más rápido? Treparocas puede fallar, ¿verdad? A ver Oh Ya ves que se puede fallar Muy fácil Muy, muy fácil No me interesa verte, Buddy Muy fácil Voy a mutear aquí en Discord El resto del capítulo He muteado Eh, un capítulo Que tenga un buen equipo Eh ¿Por qué es mal en inglés? Welcome Prepárate para contemplar Un gran acontecimiento Ay, ay, ay ¿Por qué habla en inglés, chicos? No entiendo nada Fierro, fierro Toqueteo mal los textos Oh yeah Le dijo Le dijo Oh yeah Oh yeah Estoy esperando Quedas sin pepes de Silvion Bastante spam Bueno Bueno No vamos a decir nada De Silvion Claro Solo conmigo, ¿no? Solo está pegando Oh, Eddy No puedes protestar nunca más Por antishow Ni por nada Llevando canto mortal Ay, el Wii sin pingüero Wii sin nuclear Y no sabemos De qué tipo es Ni nada Patada Salto alta No, bueno Sangre Z Qué asco Es que va con todos Pokémon guarros Tóxico Ay, ay, ay Intoxícame otra cosa, tío ¿Qué le hago, tío? Le pego sur Ah, claro Si quiere Por el patado Salto alta Es fuego Desde luego que es fuego Es bastante fuego Me parece que es fuego Veneno con levitación Tiene mucha pinta Mucha pinta Mucha pinta Vale Ahí, me veo Ya salió Ay, ay, ay ¿Por qué me lo saca ahora? Ahora ahí Se sube el ataque Es el mío Se sube el ataque especial Volando Me mete tóxico El pedazo de guarro La webineta La webineta Remontando Ah, tiene fuerza Es tipo roca Matalo ¿Tiene fuerza? No me lo puedo creer Ay, no, lo maté Lo aguanta Ojo Fuerza Fuerza No, pero no te va a quitar nada Ojo No te va a quitar nada Como te quiero Hinchas de aerodáctil Desde chiquito Oh, sangre Z Casquito aventado Picadura, a ver No le quito nada Yo no tengo que banchotear Cuño fuego Bueno, ese Inferno También hay que hablarlo Hay que hablar de ese puño fuego Sí, claro, claro Claro que sí Y un cornet chiquito Se ha bajado defensas Vale Wissing ¿Alguno Wissing le explotó? Sí, a mí Sí, a mí también No le explotó ninguno, ¿no? ¿Tienes dudas? Bastante sencillo Muy fácil este juego Muy fácil Carra hombría Cuidado ¿Quién dijo que se jugara difícil? No entiendo Boom Chavales, creo que voy a canjear una carta A ver Voy a canjear mi carta de Bloqueo mágico Voy a cancelar la carta que me tiró Pache No, no, no ¡Hala, hala, hala! No, cuando la tirada no se puede, amigo Sí, hombre Tócame los cojones Ven, anda Ven, anda No puedo Claro que no puedes Pero ¿Cómo vas a poder? O la tiras cuando te la tiran No, me tocó a mí también Cancelo la carta Que me tiró Eddy Para generarme el virición Para dos, ¿vale? Es que me tocó tanto Claro que no se puede ¿Y por qué no la has tirado antes? No lo entiendo Porque No sé ¿Y te tocaron Contraataque y bloqueo mágico Otra vez? Es increíble La toqueteada de ruleta Que lleva Eddy No tiene sentido Me tocó Contraataque y bloqueo mágico Sí La toqueteada de ruleta Que tiene Eddy Eh Rayo al cambio más Ojo O sea No, no, no Que me mata uno sí o sí Me alegro Me alegro mucho Se acabó Canto mortal Ni leches Vamos, hombre Me alegro Infinito Sí Si es así Podrás usar Movimientos de estado Perro La cosa es ¿Quién me interesa que muera? A ver si puedo hacerlo sin muerte Piénsalo bien Estoy pensando Que se explote Quiero que explote ¡Explota! Tóxico No tiene nada para explotar Perfecto ¿No explota? Uy, ya no sirve Bomba lodo Ay, combate de meta Que anti-show Que anti-show eso es Que me lo paso sin muertes ¿Qué anti-show es? Sí que lo tiene No te mato No te mato ¡Shitter! ¡Rip! ¡El shiny! ¡Volando! Crítico Crítico Siempre es crítico Siempre es crítico Es que no sabe ni jugar a Pokémon Es increíble Va volando Va volando Así me gusta Perro Ah, que le quedo con edge A puño fuego Y al lobby Qué asco Qué asco Qué asco Me sumé Una muerte Por no usar tu carta Por no usar tu propia carta Y el bloqueo mágico Después de 25 minutos jugando Es increíble Este chaval O sea, cuando ya no tenía Más cartas sobre las que bloquear Ni contraatacar Coge y no lo usa El retrasado De verdad Era para tener una cartita Y que no lloren Y que no lloren Le llamó retrasado Por toda la cara Bueno, nada Venga, chaval Venga, como a ti Uy, el Murkrow Uy, el Murkrow bromista Uy, uy, uy Bueno, un cuerpecito cada uno Llevamos, eh Ah, que Murkrow, claro Tiene bromista Y a los siniestros No le afecta el bromista Claro, va volando Mira, me equivoco Espera Por una generación Fue bobo Pájaro osado Por la cara Por la cara, literal Onda trueno Bueno, bastante bromista Lo que pega, ¿no? Es que por el físico Es una pinga Me paraíso tu ruto Te lo mereces Volando Usar canto mortal Invalida Cualquier estrategia No, no Es que Oeddy no puede volver a llorar En toda esta serie No se puede volver a quejar de nadie Yo objetivamente soy el que menos llora Yo no con el juego Cuando me meten crítico Cuando me hacen Me haxean Es que de nadie Usando canto mortal Glaceon ¿Qué tiene Glaceon? Me daría vergüenza Estar en la rodineta Es que a mí me daría No, no solo vergüenza Me daría un poco de asco La verdad Tiene que apestarlo Ah, que es Que es mutatipo Y ahora es tipo normal Ahora sí que no lo tengo con nadie Joder Qué vergüenza Bueno De Pokémon Pentifica A ver, lo matas Cuidado, eh Claro que lo mato No es el violite No es el violite Eh, deja de spamear Vostezo, pedazo de warrock Ay, me viene el Glaceon De pinga Cómo rentaría llevar Una llama esfera Para estos momentos, eh Me está bostezando Me está bostezando De locos Un Glaceon Ya, no para O sea, se ha quedado encerrado En bostezo ¿Qué le pasa? Creo que es Scarf Bola sombra Sí Ventisca Con célula Z No, bueno Lo que pega Nada, chicos Nos vemos mañana Yo no hago más que pivotar Y él va haciendo bostezo O sea, no hay más Fue mejor Qué asco Alol Alol ¡No! Bostezo Ay, menos mal Me aguantó Voy a sacar un puño fuego De Darmanitan De Samuel No, aguanta una locura, eh Sí, sí, sí Glaceon Está roto Para algo De tipo hielo ahora Dime que sí, perro Haz algo de tipo hielo, va Espero que no me mate, claro Lox Ray Ventisca tiene Uy, me suena Qué físico Ahí lo falla Gracias al señor Tu dios En todos los cielos Vale, eres tipo normal ahora Antes de dormirme Volando ¿Flinchea? ¿Volver crítico? Bostezo Ay, bostezito Nada, pero dejá que te borba uno Si no pasa nada Es uno chiquito Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no hay slip close Va a seguir spameando el retrasado Ah, que no lo mata en la vida El retrasado 100% Ah, pudo a la sombra Espérate Que eres fantasma A ver ¡Pega, eh! ¡Como pega! Joder Volando No sé qué hacer Eh Tengo que admitir Que este juego La dificultad es muy fácil Cierro, por favor Toqueteame un poquito La dificultad Porque voy volando Voy volando Sí, sí, sí Estoy viendo yo que Ah, que fantasma Sobre retrasado Está muy bien esa Nah, este es más de fácil La verdad Que le queda un Pokémon Y a mí Eh Se me han dormido dos Tengo uno tocao Cuidado, eh Nah, va volando Va volando Llamasfera, Lux, rey intimida Uy, uy, uy Llama esfera Pues sí, ojalá Por la llama esfera Sí, no, no es Ojalá No, ojalá No, ojalá A ver Jairo Te encargas tú, ¿no? Con tomeo Uy, como se pegue Uy, que tienen Viteignio, Lux, rey Uy, que tienen Viteignio Bomba Germen, va Uy, ¿cómo te la hace? ¿Te pegas? Ah Ojo Pues tiene Viteignio Se pega, se pega Se pega Se pega Buen daño Y Triturar Uy ¿Te baja la defensa? Uy Ojo Uy, ¿cómo pego? ¡Te baja la defensa! Uy, 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 uy Cocina Mira lo cocina a Lux, rey Cocinando El cocinero Lux, rey Flacaje eléctrico Flacaje eléctrico al cambio Flacaje eléctrico ¿Te baja la defensa otra vez? Como me baja la defensa estoy jodido, eh Uy Uy, 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 uy Oye, uy, 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 uy Eh, o Eddy, o Eddy ¿Cómo lo cocina? Cocinando Cocinando Eh, ¿no le vas a canjear carta, Pachi? No tiene carta Es que la que tengo es demasiado show Tengo que esperar Colmillo raso, algo, vea ¡Oh! ¡Crítico, venga! ¡Qué buen crítico! ¡Vale ya! ¡Ay, la coja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Eco peleando contra Shamork? No lo estoy creyendo, tío. Qué barbaridad. Contoneo, venga, también. ¿Por qué no te presiona? Yo estoy flipando, eh. Es que encima, aunque haga excavar, me voy a golpear como un retrasado mental, tío. De hecho, no te conviene. ¡Nada! ¡Cabeza hierro y volando! No sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. Es que es una mierda esto, eh. Voy a… O sea, demasiado fácil este juego. Picadura. Sí. Sí. Vale, bien esta vez a tu. ¿Me golpeo? Vale, picadura. Eh… Picadura. ¡Deja de proteger! ¡Dobly protect! ¿Pero qué es esto? ¿Se pega? ¿Se pega? Solo lo mejor es que no me… ¡Chou! ¡Oh! ¡Chou! ¡Chou! No, me la voy a jugar. Me la voy a jugar, excavar. ¿Se pega? Me la juego. Escavar, vale. Por favor, que no se… Que se vaya la confusión ya. Se va a proteger. Se tiene que proteger. ¡Se protege! ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! Es increíble. Es increíble. ¿Por qué no te has picado? Se protege, por favor. Se tiene que proteger. No se protege. Vale, la IA es retrasada. Vale, ahí está. ¡Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta! Sí, sí. A más dos de ataque va a aguantar un excavar. ¡Venga, hasta luego! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! Casi. He sudado. He sudado. No sé por qué se tilté, ¿eh? Es muy fácil. Sí, no sé. No, no sé. La verdad, muy fácil este combate. Hoy vino Tiltiakena a grabar, me parece. Bueno, tengo que canjear la carta que me queda. Y obviamente, tengo que ir para eco. ¿Así me gusta? La carta se llama… Creo que la conoces bastante bien. Ya que se llama… ¡Sinosus! ¡Qué puto arco! ¡Todo el combate a ciegas hasta que se le muera uno! ¡Voy, show! ¡Volando! ¡Qué asco! Encima tienen formas X y Z. ¡No! Y están al 45 en este. ¡No! ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué? No jodas. El primero está al 45. No entiendo nada. Encima… Fumadón. Fumadón. O sea, Fierro, te has pasado. Por lo menos, se he visto al principio. Bueno… Canto, mortal turno uno. Qué asco, David. ¡No! ¡No! ¡Mirad! ¡Mirad lo que me hizo! Bueno, bueno, bueno… ¡No! ¡Lo va a cocinar! ¿Cómo se lo… ¡Lo va a cocinar! ¡Está cocinando! ¡Tengo al chef! ¡Tengo al chef! ¡Está cocinando! ¡He empezado a cocinar al chef! ¡Empezó el chef! ¡En la cocina de aquí le va a meter a Eko! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eko! Entraste a la cocina al chef. Entraste a la cocina. ¡Tata! No hay forma de que te escapes. No sé qué… No sé… Ah, vale. He hecho lo que quería. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Uy el chef! Está haciendo la especialidad del día. Está haciendo el menú del día. Ahí va, ahí va, ahí va. Lo va a contar con la pinta. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Ojo! ¿Lo aguantó? ¡Naaah! ¡El boludo! ¡No, no, 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 no! ¡No es bueno lo que tiene! ¡No es bueno lo que tiene! A ver… Estoy viendo muy atento la pantalla de Eko. Ya, es que no sé qué está pasando. ¡Uy! ¿Lo aguantó? ¿Otra vez? ¿Qué pasó? Es que no tiene… Es que no tiene… No tiene nada, Eddie. No tiene nada para pegarte. Bueno. Ah, perfecto. Mi Durant puede contra su alo. Que no ve… No tengo los ojos cerrados, pero sé lo que hay. Ehm… Tengo un… ¿Qué le hago yo a este bicho? Y yo… Ahí está, en tu casa. Voy a perder un cuerpo aquí, eh. Bueno. Si pierdo solo un cuerpo, me parece poco. ¿Qué ha sonado, tío? ¿Qué Pokémon es este? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Pégate, por favor. No puede ser. A ver… Pégate, pégate, pégate. Me sweepa, me sweepa, me sweepa. Riiiip… JS por segunda vez en el combate. ¡Ay! No, me va a hacer un hijo, eh. Me hace un hijo este bicho, eh. Me hace un hijo este bicho. No me lo puedo creer, tú. Ey, ¿dónde estoy? ¿Por qué no estoy atacando? Estás en luchar. Sí, sí, estás en luchar ahora mismo. Ah, ¿estoy ahora mismo en luchar? Sí. ¿Luchar? No. Ah, sí. ¿Por qué no atacó? ¡Ah! Eh… Echo, el Pokémon más poderoso del rival, lo volvió a congelar con Rayo Yellow, Eddy. Se congeló cuatro turnos consecutivos. Increíble, tú. Tú, pero ¿por qué no sé dónde estoy? O sea, ¿qué estoy diciendo? Dale en luchar, estás en luchar. Dale en luchar, dale en luchar. Dale en luchar. Elegí un movimiento. Estás en los movimientos ahora. ¿Y por qué? ¿Se ha ido para atrás? No. Estás en luchar. Sí. Ahora estás en luchar. Ahora estás en los movimientos. Elegí un movimiento. Eh… No, no podés porque te encerraron en un movimiento. A ver, te digo. Anda para arriba. Ah, no. Pues entonces voy a cambiar. Entonces voy a cambiar. No me fío. Como veas. Como veas. Claro, yo estaba rayadísimo. Digo, ¿por qué no ataco? ¿Qué está pasando? Vale. O sea, me han hecho otra vez. Eh… ¿Y a quién saco, tío? Es que no sé quién tengo el primero, tío. No puede ser. Eh… Voy a sacar al de antes. Vale, me lo paso. Debería ser Silvio, ¿no? Una… Bueno, murió JS otra vez. Dos cuerpos. Vale, Silvio. ¡Uy! 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 ¡Uy, uy, uy! ¿Eso es el sol? Se complica, eh. ¡Uy, uy, uy! ¿Ha puesto el sol? No puede ser. ¡Fuerza lunar! ¡Qué tildeada! ¡Qué tildeada! ¡Ojo, ojo! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! Bueno… No, 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 no. Eh… Todavía el chef está… Déjalo, déjalo. Déjalo que cocine el chef. ¡Uy! ¡Déjalo que cocine! ¡Qué guarro! ¿Me golpeó? ¿No me golpeó? ¡Dejalo el chef que cocine! ¡No, no, no! ¡Ah, que le quito poco! ¡Uy! Vale. Eh… El chef… El chef está cocinando de locos. ¿Esto es veneno o acero? Eh… O fuego. Eh… ¡Dios! ¡Qué difícil! Voy con el de antes. Estoy siempre entre Durant y Silvion. Es que está haciendo muy buenos cambios. Va volando. ¡Va volando! ¡Va volando! No puede estar. ¡Ah! ¡No! ¡La sash! Tiene algo de fuego o algo así. Obviamente cambio. Va volando. Eh… Tiene… ¿Qué es, tío? Mmm… Es que no sé qué Pokémon tengo. Sé que este de abajo… Agua, creo. Voy a por él. Va volando. Va haciendo buenos cambios. Va volando. Va volando. Vale. Ya puedo pegarlo. ¿Tuki? ¡Uy! ¡Uy! No, 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 no. Creo que te queda… Te queda un Pokémon. Claro. Ahora viene. Ahora viene. Ahora viene. Vale. Bueno. Fueron los preparativos del plato. Ahora te veo la cocinada. Exacto. Ahora viene el plato principal. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué platito! ¡Bueno! ¡Qué platito! ¡Bueno! ¡Qué platito! ¡Bueno! Eh… No sé. Voy a cambiar de ataque. No sé ni qué estoy haciendo ya. ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Manujerre! Y le murió el peor, tío. Sí. Muy peor. Ya, 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 ya. Tenías un Magmar delante. Un Magmar. Te hizo Mareda al cambio al bicho. A Raika. Lástima que tenía la Sash. Sí. Vale. Festejando mucho esa muerte. Ya. Por lo que sea, ¿no? Eh… Bueno. Pues cuenta por dos, además. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Esto es lo que me hizo a mí. Lo congelé turno uno y lo pude matar por eso. Pero… Cocinaba. Este es el cocinero. A ver el chef. ¿El chef? Ese es Silvion, por favor. 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 Venga, hombre, tío, de verdad. Hermano, ¿qué… ¿Qué fue ese…? Está más uno, Espeon. Y le peo una barbaridad. A más dos ahora. Mira, mira, a más dos. Mira, a más dos. ¡Boom! Hasta luego. No, güey. Nice. Es espectacular. Acaba de hacer un DUB en casi… En 2024. Acaba de hacer un DUB casi en 2025. Eh, cinco muertes para Eko. Bueno… Bueno, yo… Dos cuerpos… Se va JS, pero la buena noticia es que viene… Pinadero. ¡Cromo por Cromo! ¿Dos cuerpos, tú? ¿Has perdido una hora? El Sableye, sí. Ah… Me lo mató el puto este, tío. Tenía brillo mágico. ¿Eko, cuántos cuerpos? Yo… Dos Pokémon, pero no… O sea, dos Pokémon. Uno cuenta por dos, por tu carta, y el otro no. Tres. Tres. O sea, tres por… O sea, tres por… Tres. Yo, un cuerpito, remontando, poco a poco, desde las sombras, la Oedineta va tomando camino. Bueno… Venga, solo estás a diez, Eko. Vamos, hola. Sí. Venga, tranquilo. Canto mortal 18 capítulos más… Digo yo, digo, me canto mortal, de verdad, increíble. No, me canto muy legal. ¿Cómo vamos a celebrar cuando mueras el Apra, chaval? No, muy, muy legal. Bueno, chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Reventad el botón de like y nos vemos el lunes en el canal de Oedin. Chao. Chao.